¿Qué es la resonancia cardíaca? La resonancia cardíaca es un método diagnóstico de alta resolución muy útil para evaluar la función y la estructura del corazón. Es un estudio muy seguro porque no emite radiación, a diferencia de otros métodos diagnósticos. Nos permite evaluar la forma, función y algún grado de inflamación o cicatriz a nivel de la musculatura del corazón. Para el paciente, una vez que se ingresa a la sala de resonancia, es necesario canalizar, conectar un suero a nivel de una vena para poder administrar la solución de contraste en caso de que sea necesario. Posteriormente, el paciente se lo va a recostar en una camilla y se le explican que nos tiene que colaborar con los ejercicios respiratorios para poder obtener imágenes de buena calidad técnica. Una vez el paciente se ha ingresado al resonador, él comienza el estudio con una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Es un estudio que probablemente tenga cierta demora, pero la información es muy valiosa porque permite a los cardiólogos un manejo adecuado de la patología por la cual se sospecha. La utilidad de la resonancia magnética aplica a varias patologías dentro del campo de la cardiología es útil para la valoración de la enfermedad coronaria, el riesgo de eventos de infarto de miocardio. También nos permite a los cardiólogos ver las secuelas que haya tenido el paciente después de un infarto, evaluar cómo se comporta el músculo del corazón en su función, evaluar también si existe inflamación, si existe algún grado de cicatriz. Y también es muy útil por la capacidad que tiene el resonador de diferenciar tejidos, de ver las masas o tumores cardíacos o paracardíacos. Nuestra capacidad técnica y la destreza de nuestros profesionales avalan la calidad del estudio que vamos a realizar. Los invitamos a conocer nuestro servicio de imágenes cardíacas en la clínica Foyani.